Que grande es el amor, que suave es el calor de otro ser amado Que dulce es el sabor, no hay otro mejor que estando enamorado Que fuerte la emoción, que bella la canción, estando lado a lado Escucha el corazón, comprende la razón de ser afortunado Que triste es el amor, cuando el amor se va Que grande es el dolor, y cuanta soledad Son cosas de la vida, que dejar una herida, que no se olvida Que triste es el amor, cuando el amor se va Que grande es el dolor, y cuanta soledad Son cosas de la vida, que dejar una herida, que no se olvida Que fuerte la emoción, que bella la canción, estando lado a lado Escucha el corazón, comprende la razón de ser afortunado Que triste es el amor, cuando el amor se va Que grande es el dolor, y cuanta soledad Son cosas de la vida, que dejar una herida, que no se olvida Que triste es el amor, cuando el amor se va Que grande es el dolor, y cuanta soledad Son cosas de la vida, que dejar una herida, que no se olvida Que triste es el dolor, y cuanta soledad Son cosas de la vida, que dejar una herida, que no se olvida Que triste es el amor, cuando el amor se va Que grande es el dolor, y cuanta soledad